En el stream pasado, me hicimos el templo del bosque, nos dejaron con el gallo azul, con la blue cock. ¿Qué más? Ah, tengo dulce. Ah, vimos un arbolito viendo como sus deseos sádicos, fantasiosos de destruir al mundo se realizaban. Y hoy vamos a ver a los grons, vamos a ver a Venezuela, a ver cómo va la nueva Venezuela. Listo, ok. El día de hoy... El plan es ir a ver a los grons. Y... Este... ¿Cómo va? ¿Vamos a ir a ver a los grons? Y vamos a tratar de hacer la misión que nos quedamos la vez pasada. Vamos a agarrarlo, Karina. Y... Destro, blue cock. De hecho... Oh, tengo el gallo azul. Después de una semana. No, quería... Vamos a cambiar al blue cock. Ok, ahorita lo vamos a... Ah, no, pero ahorita vamos a ocupar, ahorita vamos a ocupar, ahorita vamos a ocupar. ¡Ah! Qué wey si puedo... ¿Por qué caminar si puedo esclavizar un pobre animal silvestre? ¡Jejeje! ¡Ven, Epona! Ah, Epona. Ahí estás. Epona. 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 Ah... Ah... No, este se pone... Nanananananananananananano... ¿Quieres hablar con Saria, verdad? ¿Sigui con Saria? Axel, soy serio, ¿puedes escucharme? Axel, al principio no quería ser la asedia del bosque, pero estos perros me obligaron Ayúdame, por favor, yo no quiero ser burócrata ¡Viva el comunismo! Pero estoy feliz ahora El gran refugio me importa por mí y decir que no lo estamos ¿Por qué te sueño, don Saria, oye, Axel? Sí, muy feliz ¿Qué? ¿Qué ha pasado, Navi? ¡Esa nube sobre la montaña de la muerte! ¡Hay algo muy extraño en ella! Sí, pero nos vamos a ir ahorita Ya... ¡La espona! Me pone a ver para acá, caballo inútil Ahí está Sube Ahí está Ahora sí ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Y llegamos otra vez a los bosques... ¡Perdidos! Ahí está Ok 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 No me salen tantos cerdas Vamos a ir con el vato de aquí a... ¡Oh! Ahora que el etoño del árbol de Ejo está creciendo en el prado del gran árbol de Ejo El bosque será como antes Ok Qué bueno Y el arbolito Sí Como antes de que nos salvaras de esa... Eso se ve ilegal Ah... No Técnicamente los kokiris son lolis eternas Y lolis eternos Así que... Es bonito ilegal Este ¿Qué onda Darkrow? ¿Cómo estás? No lo hace mejor Lo hace ilegal Es diferente ¡Joder! Ok Voy a dejar de decir tontería La idea era ir A que un señor todo desnutrido y vagabundo Nos viera el... El... Nuestra blue cock Nuestra blue cock Este... Y... ¡Ay, joder! Por ahí a crear... Por ahí a crear por aquí Ok No, 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 no Ok Creo que es izquierda Sí Sí, sí Es aquí ¿Te dice el que está atrás de ti o te lo digo yo? Ok Señor, mire mi pájaro Está azul, ¿V? ¿Por qué? ¡Oye! Oye, no quiero Porque... Usualmente es solo un tipo como yo puedo ¡Pasa! Solo yo puedo ayudarte con el... Con tu blue cock Bien Déjame acariciarte el pájaro Significa que... Tú... Debes ser agradable Lo eres Tú lo eres Por favor, señora ayudada Llega tus cosas a la casa La cosa de fuego que te da No se deshacarico Esto es aparecer así Te atras demasiado Así que no te prisa Bien Ok Voy por tacos ¿Quieres tacos? Sí, trae tacos Me haría chido Este... Ok Vamos a retomar El vato Pide que le muestre Tengo que mostrarle que tengo el gallo azul El blue cock Me amansa el ganso Y después de avanzarme el ganso Me regala un orco Me regala su champiñón Sí Ok Tengo tres minutos ¡Vámonos! Nunca Nunca Hace un mal momento Para taquitos Oh, fuerte Oh, fuerte Oh, oh Oh, 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 oh Me estoy equivocando de camino Creo que es por acá Sí Y aquí está Vamos, Epona Corre que tenemos el tiempo montado ¡Epona! Vamos, Epona Métele pata, Epona Métele papa Papa Eh, pata Tenemos que llegar a Cacarito, Epona Vamos, Epona Vamos, Epona ¡Tú puedes, Epona! ¡Yo creo en ti, Epona! ¿Espona? Y el caballón No, pero ya llegamos Ok, ya llegamos a Cacarito Ahora ¿Cuál es la de las pócimas? Ok Esta es la casa de los araños Esta es la casa del... De la Sheikah ¡Ah! ¡Me quedo un minuto! Casa del tiro con arco Y creo que es acá arriba Creo que es acá arriba No Aquí Medicina Cerrada hasta mañana ¡La puta madre! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pero puedo! ¡Ah! Ok, aquí se para el tiempo Perfecto Esto es lo que quería saber Si hacía esto se paraba el tiempo Necesito saber la canción del sol ¡Ya! Sol Sol Cancelesol A un lado, abajo, arriba A un lado, abajo, arriba Necesito que sea mañana ¡Ya! ¡Funcionó! ¡Si llego! ¡Si llego! ¡Si llego! ¡Lik! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dora! ¿Qué? Una vieja grufa Tienes que ir a la posión A través de esta ¡Vente a la verga! ¡Oh no! ¡Tienemos fuera! ¡Los cosas iban a entregar! ¡Ah! ¡Si, si, 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 si! ¡Hijo! ¡De puta! ¡Si, si, si! ¡Sí, ya, ya! ¡Ya! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Y voy a ponerlo al otro lado! ¡No! Por qué me dieron el tiempo tan justo Cállate Bueno, aquí gané bastante tiempo Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede La playera fue un regalo de Navidad Sí se puede, sí se puede La playera de Spiderman negro Bueno, Spiderman de color, para no ser racistas Este Men a mí Eboná Culeponazo Es que está esta casa de la ver Si la toco dos veces Curiosamente llega más rápido Como que se teletransporta La Puta madre, Pona Vamos Si se puede Vamos, Spona Corre con el viento Tira blanco Blink, Blink Blink Bájate Bien No, ¿qué haces? Reza Creo que ahora sí llego 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 Sí, voy sobrado Voy sobrado el tiempo Voy sobrado el tiempo Bien, 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 bien ¿Me puedes explicar cómo coño? ¿Quieres que llegue? ¿Es por aquí? ¿Me estás? Ok, esto ya fue Vamos a tener que hacerla otra vez Antes de que me teletransportes O sea, la única forma de llegar ahí Es que tengo que agarrar un cuco Saltar esta barra Subir esa madre Y llegar ahí Sí, 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 sí Ay, es que no se puede saltar esta madre Debería darme el chance De saltarme estos diálogos Hoy fui con tiempo de sobra Pero... Tienes un hongo raro Un hongo fresco como este Estroperá muy rápido Lleva la tienda de fusiones Y es que claramente dijo Viaja bruja Entonces no hay forma Que haya sido un error Y que esta huevo Te veo que ir ahí ¡Ach! Eponai Colepona Então Ok, ahí está Bueno, ahora vamos un poquito mejor Creo que llevamos buen tiempo Será un momento tan igual para apretar el clima Pero después de esta misión Creo que eso es un poquito más rápido Ok, voy a dejar este de limpeza Necesito un gallo ¿Dónde hay un jodido cuco? ¿Dónde hay un jodido cuco? ¿Ah? Vale Vale la pena completamente No entiendo Y si Y si es aquí Yo pensé que él iba a ser la primera Controlo el tiempo perras No, no olvidé que te regresaba al inicio Maldita sea Maldita sea Ok Vamos a ver Qué pedo De hecho estaba tan concentrado en eso Que ni siquiera chequé si estaba en vivo Ah, sí, sí está en vivo Qué pedo Oh, me confío porque ya había gente Pero a ver ¿Cómo llego a hacer esa parte? Ay, vete a la mierda Ok, ya sé qué tengo que hacer Yo sé qué tengo que hacer Tengo que asesinaros a todos Si no hay testigos no habrá hongo Y si no hay hongo no habrá problema Sí Joder Ok Vamos a ir por acá Apenas salgamos de aquí Ponemos la canción de Pona Estamos en modo speedrun, eh Estamos en modo speedrun Sin hacer cosas de speedrun Porque no vas a hacer Porque estoy muy no Ahora corremos Para encontrarnos en el camino Y no perder Perder la menor cantidad de tiempo Espona Espona, por favor Vamos, perra No sé qué puedes, Espona Creo en ti Porque ese es tu camino, ninja Llegamos a Kakariko Vamos rápido De por sí es de 10 Así que no tengo que No voy a tener que hacer doble Backtracking Y esto Simplemente me parece una grosería Esto es una grosería Ahorita trozo hueco Y esto yo que es aquí Sí Toma, mi champiñón Bueno, el de alguien más Ese olgazán Tuvo que entrar al bosque Ya veo Hey Dámelo ahora Ok Ok Si no hice todo ese desmarco Para decirle que no Si ves ese tonto Dale esto Es la medicina más fuerte Que jamás he producido De todas formas Esta poción no funcionará En un monstruo Esa poción rara Podría ser útil para él De prisa Los bosques perdidos Dice que no hay medicina Que pueda curar a un tonto Creo que eso es verdad Sí, ahora me caí bien Ah, por eso hice un monstruo Para que no lo ocupe Con las esculturas, ¿no? ¿Qué es el tío? O sea, lo peor es que técnicamente Me he dicho Así que no le puedo recriminar Nada a él Ah Fue mi propia estupidez Ah, ok Si hago el A Abajo Ok Es A Abajo A Arriba A Arriba Así Ahora sí Me puedo teletransportar Y Ah Me equivoco otra vez El botón Joder ¿Sabes qué? No necesito hacer eso Te refleches Sí Sí Sí, sí, sí Lo que digas No quiero pelear Vámonos por acá Y Regresamos A los dos Terminos Ahora Ahora lo único que tengo que hacer Es irme por el camino Incorrecto Listo Salimos por el camino Incorrecto Entramos otra vez por acá Mano izquierda Mano izquierda Oh Ese chico no está aquí más Cualquiera que entre en el bosque se perderá Todos se convertirán en estalfos Todos estalfos Así que... ¡Oh, la verga! Todos se convertirán en estalfos Así que ya no está aquí más ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pedo con esto niña? ¿Sí? Ya me hiciste ella con un gosalvizque, devuélvela Si Oh! Tuviste poción rara y obtuve mi sierra del cazador Ese joven pop debió haberla dejado Jejejeje Yo también lo seré Ahora! AAAAAA 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 Ahora con esta hacha AAAAAA Y ahora con esta hacha que tengo que hacer? Vamos a preguntarle a la niña psicópata Oh! Ya no está What the? Voy hijo de Está bien, me voy, me voy, yo quería hablar contigo Ah Vamos a hablar con el porque cae bien Este Skull Kid Ah no, yo pensé que No, ok Yo quería Yo quería seguir hablando con el Skull Kid Quería ser el más amigo del Skull Kid Eh Meh Bueno, ya que no sé si ahora tengo que ir con esa madre de cazador Creo que ya lo sabré después Vamos a la montaña de la muerte Epona, este... Te acuerdas lo mucho que te gusta ir de... De los bosques, del campo de Irule a los... Este... A Kakariko Bueno, te tengo una sorpresa Voy a prender el clima, hace mucho que no Es lo que viene mi caballo Vamos a la montaña de la muerte, perdón Vamos a la montaña de la muerte, perdón Vamos a los bosques perdidos Bueno Bueno, la montaña de la muerte, perdón Ese güey se murió, ¿no? Oh Ah Link Link Para Ahí está Gracias Espera 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 Entonces, eso quiere decir Que si ahora le llevo estas cosas a ella ¿Me dirá a dónde tengo que ir después? O sea, que de todos modos creo que tengo que ir a la espada de la... A la montaña de la muerte, pero... ¿Por qué no tengo vida? Ah, sí, las caídas Ok Ando como con una pequeña alergia, así que ando como que medio muy malo Canción del sol otra vez Ah, este era... Ah Bajo No 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 me acuerdo Para, para, para Ok, aquí está Canción del sol A un lado Ah, ok Arriba o abajo Acá Ah, y era al revés La retard Joder Vuelve a entrar a Kakariko, ¡ No olvide! Si voy para aquí atrás O sea, de todos modos estoy en cacarico Quiero entrar a ese huerco Ah, ok, es que no me estoy dando a abrir Hola ¿Cómo que? Me di... Ok ¿Qué hay en este hueco? Oh, creo que aquí no había estado ¡Yay! Rupias Todavía estoy lleno de rupias, pero... Nunca está más ¿The fuck? Flechas ¡Quiero corazones de meth! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, creo que eso estaría todo Entonces, ya podemos ir a la montaña de la muerte sin pedos ¡Gracias! Jeje ¿Qué persona te molesta Pero que no nos da así ¿Está de acuerdo, mi amor? Jeje Jeje ¿Qué persona te molesta? Pero que no nos da así, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo, mi amor? Jeje Vuelando nuestro espacio personal Debés de algo mejor que ser ¿Estás de acuerdo, querido? Se los iba a ayudar con su maldición de giro Pero Ya sé, Navi Ya sé Oh, puedo ¡Ey! ¡Eso es machista! Ok, ya fue Joder Oh Oh, fuck Mal, mal, mal Muy mal Sí, vamos a jugar Vamos a practicar La primera no sabía ni cómo sacar las flechas, así que ¡No! ¡No, no, no! ¡Fuck! ¡Joder! ¡Joder! Es que Es que no Les voy a ver Y aunque me pagaran, eh Y aunque me pagaran, eh Pero técnicamente tengo 10 intentos, así que Eh, ¿por qué no? Te olvido que eso no se detiene Joder Joder ¡Joder! Es bastante complicado hacerlo en el teclado Ah, sí, muy mal ¡Otra vez! ¡Joder! ¿En serio ¿En serio? ¿En serio? ¿Nomás está? Bueno Hasta que me acabe el dinero ¡Oh! ¡Por fin le di! ¡No mames! ¿Cómo puedo ser tan malo? ¡Joder! Ok ¡Sí! 10, 10, 15 tiros Ok Ya Ya, ya fue ¡Oh! ¡Le di! Uh-oh Ok, pero no le estoy dando los azules Ok, ahora le estoy dando todo No puede ser que falle lo más fácil ¡Ah! ¡Sí! ¡No! Joder Ok Ok, creo que eso lo voy a hacer fuera de cámara Porque se me está dando fatal No, ya, ya No ¡Catorce intentos! Lo voy a hacer fuera de cámara Ahora ¿Quieres el leñador? Ese es de las bombas, ¿no? Tiene cara el leñador Oye, güey Esta madre ¿No? Tú, 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 suscríbete Y dale a like si quieres Ok, pues vamos a la montaña de la muerte Ok, pues ya estamos en la montaña de la muerte Ya estoy dando clickbait Ya estoy dando clickbait Muerto Oh Explota Oh, no Esta sí, ¿no? Esta sí, ¿no? ¡Sí! ¡Oh! Dame, venga para acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que lo pruebe Cae la noche Pues vamos acá, ¿no? ¿Qué onda, garzón? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Esta es la caverna de Tuntunco? Es por acá arriba, entonces Mira, te muestro Ya conseguí entregarle la poción a la vieja Y ya le di la esta a una niña malvada Que A una niña malvada Que quería que me muriera Porque quería que me convirtiera en un estalfo Por ende morir Este Y pues Pues ahora ya estoy Ya yendo Hacia la montaña Ya no sé dónde tengo que llevar eso Pero creo que me voy a esperar Intenté ganar el carcaj Pero fue una fraude completamente Fue un fracaso completo Entonces ahorita En eso estamos Apenas vamos a ir a ver a dormir Ahí Ok, vamos a poner una bomba ahí Oh Not bad No casemos No casemos ¡Suscríbete al canal! ¡No sé qué tengo que hacer aquí, pero... ¡Me tienta! No sé qué es esto ¡What the f... ¡Oh! ¡Ya recordé esta parte! Ok, está bien Está bastante bien, de hecho, diría yo Vamos a subir Escuchó otra escúltula ¿Pero dónde? Ah, es la misma Ok Intuyo que no la puedo agarrar ahorita ¿O sí la puedo agarrar ahorita? Eh, voy a agarrarla Ya, si me dicen que me falta algún item O algo así, pues ya Oh, ayú... No, Link Link es que... Link Hoy ha sido el día de... ¡Yabú! Ok, vamos a traer para acá arriba Oh ¡A la mierda! O sea, sé que de aquí le doy Pero... Desde aquí llego Mejor espera tener el martillo Ok Ahí está ¡Mietos! Que ya no sé cuántas tengo Realmente Ok Vamos a ver a Darunia Eh... ¡Ahhh! No, no, sí Pero no las he checado Eso, a eso me refiero ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Ah! No se puede estar más al centro que esto Joder Pues no, al parecer Que no gaste, Bob Ok ¿Sabes qué? Me rindo Ahí está Ok Solo se me ocurre Hablar con el goroncito Que está acá arriba Sí, es una trifuerza, ¿no? ¡Oh, hijo de...! ¡Goroncito! 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 Es que el hijo de puta Hace eso Ah, ahora sí ¿Cómo puedes hacer esto? Eres un sirviente de Gondondorf Oye, oye mi nombre Soy Axel Héroe de los Gorons Es un Goroncito ¿Qué? ¿También te llamas Axel? Entonces debes ser El legendario héroe y destructor De Dodongos, Axel Mi padre es Tarunia ¿Nos recuerdas? Mi padre me puso tu nombre porque eres valiente Eres un nombre genial Me gusta mucho Gracias Axel, eres un héroe para nosotros Encantado de conocerte Por favor, dame tu autógrafo Para que diga Para mi amigo Axel De Axel De los Gorons Que no es de los Gorons Que es el héroe del tiempo Que no soy yo Ah, ok Todo este firmo Mi culo ¿Eh? Si Supongo que no es el momento Para pedirte eso Por favor Ayuda a todos Mi padre es Tarunia Para el templo del fuego Hay un trago en ahí Y si nos damos prisa Mi padre será comido Por el trago Sería mejor que intentaras calmarlo Si puedes Quizás se calme si le hablas Lo mejor intentaras calmarlo Oye Tu familia se murió, ¿verdad? O sea Tranquila Hace mucho tiempo Hubo mamado a un dragón Llamado Volpagia Que vivía en esta montaña Ese dragón Era muy terrible Comía Gorons Como nosotros piedras Usamos un enorme martillo El héroe de los Gorons Y pum Lo estrelló Este es un mito muy antiguo Pero es cierto Lo sé porque mi padre es descendiente de ese héroe Un tal Chávez Mi padre Maduro Maduro Tarunia Sería mejor que te debes Mejor así pues Se calme si le hablas Pero Ya le Ok ya le pregunté sobre los Ok ok le pregunto sobre los Gorons otra vez Todos fueron llevados al templo del fuego Mientras mi padre estaba afuera Vigieron a los seguidores de Ganondorf Y se lo llevaron Todos serán comidos por Volpagia Mi padre dijo que Ganondorf revivió a Volpagia Como advertencia a quienes se le pongan ganos de rosar a Volpagia Como alimento Mi padre puede ver fuego Tratar de salvarlos a todos Por favor ayúdame a exceder Esta única resistencia al calor Así que no le quedará el odio Vas a algún lugar caliente Yeah baby Como pueden ir en contra de los monstruos de Ganondorf Si están hasta la madre de drogados Recuerda Consumen piedra Una piedra Me imagino la batalla ¿Qué es esto? Aquí es lo de Darumian Malditas alergias No va a nada interesante realmente Excepto Que Darumian hizo una foto de sí mismo Un busto de sí mismo Oh Tengo que empujarlo Ok Joder Bueno pero voy a ver el otro camino A ver que hay en el otro camino Porque vi que se abrieron dos Ah ok Suscríbete Voy a necesitar Bueno Así está bien Más que nada para no quedarme sin bombas Porque me gasté bastantes en esta perejada Link Déjate un petiche Ok Vamos a esta parte Moigel ¿Qué onda Moigel? ¿Cómo estás? Acó tú la bomba Feliz año nuevo Un gustazo verte por acá Hace rato que no te veía La dura inflación Oh Bueno pues no se rompe Vamos a pegar estos Así Ok Pregunta ¿Qué martillo? Ah ya Ya entendí Exacto Ese martillo Ah gracias Este Bien Todo tranquilo Ha estado El que te pegó en el dedillo En el de dulce Oh yeah Soy un puto genio Ah ¿Shika? Esto es lo que crece O sea Paps Esto es lo que crece En el tiempo Una verdadera amistad Un sentimiento De corazón Que se Que se vuelve Más fuerte Con el tiempo O sea Paps O sea Entiendes La pasión de la amistad O sea Pronto Me sumerá En un poder de justicia Y a través de él Sabrás hacia dónde ir Si, 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 si Si, es que trato De hacer la voz Es que La idea de Shake Es que trato de hacer Las dos voces Al mismo tiempo O sea Trato de hacer la voz Masculina Pero se sale el callito De la voz de Zelda Sabrás hacia dónde ir O sea Sabes 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 Esta canción Está dedicada Al poder del corazón Se llama El torero ¿Cómo? Mira Quiero ser torero Poner el arma en el huevo Abajo 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 A Abajo A A un lado Ok Ok Has aprendido El bolero de fuego Axel O sea Te veré de nuevo ¿Quién de tus amigos Tenía una ocarina? Ah Creo que lo tiene Pilgrim Daniel O creo que no está en México Creo que es el único Que conozco Que tiene una ocarina Una ocarina igual Del tiempo Porque seamos justos A nadie le interesa A la ocarina Azaria Este Huevos Huevos No sé Pero algo me dice Que tengo que ir aquí Au Yo pensé Que también tenía Una del gabo Ah No estoy seguro Oh Ya estamos En el templo del fuego Ok Eso fue rápido ¿No? O sea Creo que me faltaron Cosas por ver Es que vamos a regresar Aguas con esos murciélagos Sí Sí No hay pedo A base de putazos Entienden Las perras Ah Es que vi cosas Que podía moverme Con la Con el Gancho O sea Por ejemplo Ahí Huevos Bueno Bueno Creo que eso Ya será para después Rompiendo el juego Cuando podrías Ir caminando Pues sí Pero Es más peligroso Recuerden Siempre tomen atajos La vida es mejor Cuando haces las cosas De la manera fácil Siempre que la hagas De la manera difícil Las cosas les irán más Ajá Un murciélago A la verga Puto coronavirus Ese ¡Hola Arunian! ¿Quién está ahí? Eres tú Axel ¿Realmente Eres Axel? Sí Has crecido Desde la última vez Que te vi Quiero hablar contigo De hombre Hombre Pero ahora No es el momento Ganondorf Está causando problemas En la montaña De la muerte He revivido El antiguo Malvado Dracoa Golbachia Es su culpa De que los País de Gorón No tenga otra vez Rocas Es toda culpa Del capitalismo Pero nosotros Somos Pueblo bueno Hizo un partido Algo así como Alianza de Hyrule Donde juntó Varios partidos Para ir en contra De la democracia De los Gorón Y ese Esa chachalaca Con aliento De fuego Escapa de la montaña Hyrule Se convertirá En un ardiente Desierto Seguiré adelante Para tratar De cerrar Al maldito dragón Aunque estoy preocupado Porque no tengo El martillo legendario El martillo De la justicia No tengo opción Axel Te pido Que te unas A morena Te pido Que hagas esto Como mi hermano Leal Mentira Mentira Intento controlar Al dragón Para destruir Todo el mundo Mientras Intento controlar Al dragón Por favor Salva A mi gente Chocuflan Las celdas de prisionero Están en dirección Opuesta Este Trump Encerró Muchos Mexicanos Muchos Gorón En la frontera De Hyrule Ese Oh por Dios Volvaje Es Trump Ajá Bueno Bueno Ok Esto va a ser Peligroso Estás liberándome No puedo Puedo irme ahora Ya soy ciudadano El socialismo No funciona Para poder llegar Tienes que hacer Con la columna Tienes que hacer Algo con la columna Que está pegada En el techo Tienes que poner Los medios de comunicación De tu lado Para así poder Llegar al poder Encuentro un camino Que te lleve un paso A tu sueño El sueño El sueño Hyruleano Ese Aquí no llegó Creo que aquí no llego Y no Debería arriesgarme Ok Si si tengo hadas Tengo dos haditas Pero no creo pasarme el templo Hoy Estaríamos hablando De dos horas Bastante O sea dos horas Completas de De video Solo para Para pasarme este Contando lo que ya llevo Entonces Vamos a explorar Un tantito El templo Y hasta donde lleguemos Oh y hablando De hadas Esclavizarse Otro ser Felicidades Esa pequeña Si no confiará bien Que te revivirá Una vez puesta Con C Podrás Te desayude Cuando digas Ok Link Link Por favor Oh mira Por lado Cúrame Cúrame culera No me curó la culera Pues intuyo yo Que no llevo Que no llevo aquí Oh Se buggeo Se buggeo Se buggeo El pilar El pilar Aquí regresas Hasta el Ah ok Ok No tengo que irme No No Ahora tengo COVID Ah, cierto, siempre revisa las jaulas Gorón ¡Sí, revisa la otra! ¿Sí, no? No me digas que tiene una llave y no me fijé ¿Y qué hay en las jaulas? ¡Mexicanos! Este No, ah... Se supone que Gorón Popó de Gorón ¿Y para qué coño quiero popó de Gorón? ¡Oh! Ah A la verga Desierto, hay niños en México Es que trabaja en el zoológico de Gorón El retrete Ah, es importante porque los Goróns cagan llaves Ah, caca O sea, clientes ahora van a comer aquí Tienen todo el proceso metalúrbico en su estómago No sé a dónde tengo que ir Pero... O sea, este... Este palo se tiene años que me lo pasé Así que realmente no tengo muchas memorias de este Así que voy Piso la lavada ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ajá! Ok Algo me dice que tengo que poner una bomba aquí Huele demasiado a bomba ¡Oh, yeah, baby! ¡Oh, yeah, baby! Puedo irme ahora Te diré un secreto por salvarme Hay interruptores en este templo que debes cortar para activarlo Pero también puedes usar la cosecha especial con un paracel Si se dan cuenta Que están encerrados Es muy cruel Es una idea muy, muy cruel Encerrar a alguien con una llave adentro Es darle un sentido de esperanza Mis respetos, ¿eh? Mis respetos Muy buena trampa ¿Qué es la acción? Antes de seguir Ok Sí Es que el problema es que quiero conseguir el mafo porque no sé a dónde tengo que ir Oh, oh, fuck Muere Ah, ¿qué otra habitación es? Muere Muere ¿Qué pasó, Navi? Hey, ¿no es el mismo diseño que es en la puerta del tiempo? Ok, pues Canción del tiempo ¿Aún no la toco? ¿Por qué? ¿Por qué? A un lado, a abajo A un lado, a abajo A un lado, a abajo ¡No! Simplemente no tengo que entrar ahí ¿O es importante que no la toque? Ok, si no la toco, no la toco Ok, de momento no la tocaré Ok, de momento no la tocaré Ok, veo una habitación ahí No, de aquí vine Ahí es donde estabas, la salida Ok Seguir librando coroners ¿Qué estás liberándome? ¿Puedo irme ahora? ¿De qué está? ¿Dónde está mi mamá? Un chiste muy oscuro Muy oscuro Un muro que se puede destruir Con la cosecha especial de las broncas Es diferente a una normal Si le golpeas con tu espada Ah, ya pasé Es en los Este Las tiendas En todas las tiendas Son a la canción Otra llave Claro Todo era culpa De llamé Dios Ok Nick Ahora sí Joder ¿Qué es? ¿Alergia? Es coppeak Yeah The coppeak Este Cuidado por el prepucio acosador ¿Qué? ¿Qué prepucio acosador? ¡Ah! ¡Es! 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 ¡Yay! ¡Una escúltula! Ok ¿Hay algo más aquí? No ¿En serio? ¿Es una sala solo para una escultura? Ok Ok Joder Estoy oliendo ¿Sabes a qué? A la primera edad Mataste un feto, miles de feministas llegaran a tu casa Eh, no Sería al revés, ¿no? Porque si maté un feto estaría siendo pro-aborto Ya le he casado ¡Ah! Creo que tengo un problema Oh Joder, Link ¡Link! Pero si lo hago aquí ¡Bien! ¡Bien! Ah, ok Ah, ok Ah, ok Ah, huevo No, por favor, tengo familia Me da igual Ok Si no estoy atendiendo a Omar Esto lo tengo que empujar Y dejarlo caer Aquí Si, no Ahora vamos del otro lado Ah, no tengo posiciones ahorita de vida Tengo, lo que tengo ahorita es El gancho El gancho Ah, ok, ok, ok Ya te entendí Me estás diciendo que tengo que Déjame subir Tengo que subir Sí, sí Ya voy, ya voy ¿Cómo? O sea, intuyo que a la esta cosa Pero Joder, Link Tranquil Tómate tu tiempo Ahora sí No saltes tanto Gracias 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 Muy amable de tu parte Ahora sí Huevos Y tengo la otra llave Para abrir esto ¡Bien! 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 Ajá ¿Cómo liberaste? ¡Eso mamona! Bueno, aquí veo una de estas Así que Vamos por allá ¿No? Bueno, no Ok, el camino está por aquí Listo Agárrala, mamona Ahí está Eh, no necesito Ah, intuyo ¿Qué tengo que hacer eso? Ah, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? No puedo empujar el bloque ¿Puedo empujar el bloque? Ah, ya entendí Ya, ya entendí Joder, Link Es que eres imbécil Sí, sí Pero ahora ya no puedo subir ¿O sí? Ah 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 Ya entendí Caca Clientes adoran Entonces No, si es ahí Ok Es que yo pensé Que tenía que moverlo A cada lado Para poder subirme A esta reja No, si es ahí No, si es ahí No, si es ahí No, si es ahí ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡No, ven! ¡Leak! ¡Ah! ¡Eso veo! ¡Ah! ¡Bastante cerca! ¡Ah! ¡Pero no! ¡No se ve! A ver si desde aquí se ve O sea, desde aquí estoy seguro Que se ve, pero ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ahora sí! ¡No, Link! ¡Eres imbécil! ¡Ah! Nadie me quiere El mundo me odia La vida es un círculo De decepción Pues yo soy Imbécil No hay comparación ¡No lo hay! Ahí está ¡Yay! 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 ¿Yay? 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 Ok, ¿Llegué? Chis, has tenido muestras de la cotecha especial de un fotógrafo en Pedro Siempre a la derecha yo iré Oh no, oh sí No sé, pero... Joder Malditas alergias ¡Ojito! Ok, ahorita regreso, vemos en un segundo momento ... 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 Ah, ya recordé este templo. Muerto. Oh! You're goddamn right! Ah! ¿Y en qué te lo got...? Este... Ah... Este... Sí. ¿Y en qué te gastaste toda la magia? Pues... Ah! Ahí está. Ok. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. Bueno, vamos al laberinto este. Me dijiste que hay una... Que hay una parte de bombas, entonces ahorita voy a buscar eso para salvar las bombas. ¿Estás liberándome? ¿Puedo irme ahora? No he visto a mamá y papá en muchos meses. Dijeron que los iban a llevar al lugar donde pertenecíamos. Déjame decir tu secreto como recompensa para salvarme. Cuando estés incendiando te puedes apagarte girando con tu espada o rodando hacia adelante. ¿Sabías eso? No, pero es interesante saberlo. Extraño a mi mamá. ¿Sí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Ah, sí, pero ¿cómo si no estoy golpeando con las llaves? ¿Qué? ¿Qué dije? Es... Escucho una escúltula. Cuando me apretes falsa suerte diferente. ¿Qué es aquí entonces? Bueno, claro, se ve. Sí, sí, creo que se veía a través de la textura. Putos bugs gráficos. Ah, hija de... Bueno, Roca, hija de perra. ¡Ah! Ah, ok, aquí hay un escape. Ah, ok, eso no parece una parada falsa. O sí. ¡Joder! Me siento Indiana Jones. Pero en el final falso. En el final malo. Ah. Ah, no, sí, sí es puerta normal. ¡Este! ¡Joder! ¿Falta recorrer algo más en ese laberinto? ¿O ya, ya terminamos con el laberinto por ahorita? Ok. Vamos a agarrar una piedrita de Gorón. Y... Lucharán de dos a tres caídas sin límite de... Ok, por hacer andando... haciendo el idiota. Este... ¡Ah! 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 ¡Jejeje! Deje un chingo de cosas. Espero que no haya dejado nada interesante. Ok, aquí fue donde... ¡No, eh! ¡No, eh! ¡No, eh! Ok. Bueno, aquí hay que hacer otra vez esta madre. Voy a agarrar un dulcecito para el estrés. Escuchas! ¡No, eh! Aquí hay que hacer la comida de tabLas! Viento... Viento. Viento... Viento. 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 Otra silla de pequeña Estás liberándome Puedo irme ahora Aquí es tu consejo por rescatarme Si empiezas a trabajar En una casa gringa Ten cuidado que no noten que no tienes pasaporte Y si se apellida De Smiths Suelen ser racistas En algún lugar En algún lugar de ese tema Te encontrarás con criaturas que bailan a la ruta Las fechas no lo están Puedes que necesites algo de consejo especial Por todo lo que tengo que decir Pobre hombre Solo quería el sueño americano Aquí ya estuve, ¿no? Oh, sí, 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 aquí estuve Pero pues tengo esto, ¿no? Yo no No Ahora. Veo otro espacio para que el barco lo des ahí. Ajá. Si reconoces el vierte farore, pero no regreses. O sea, ¿usa ahorita el vierte farore para tenerlo ahí o cómo? Ah, ok. No. 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 No veo un interruptor de este lado. No veo un interruptor de este lado. Así que vamos por el otro. Ok. Por acá. Bien. Bien. La piedra hace daño si la fumas mucho. Bien. 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 Ahora sí. Vámonos por acá Todo hacia la derecha Y llegamos aquí ¡Bien! ¡Ay! Estás liberándome, puedo irme ahora Te diré un secreto por salvarme Si quieres trabajar para una familia de apellido Scott No te apellide Sánchez Si encuentras un lugar Si encuentras un lugar que puedes ver Pero no alcanzas con el papá Intenta tocar a tu carina ¡Nuevos! Ahora ¿Qué puerta? No, no ha abierto Ok, creo que aquí uno Activa el viento Pues estoy aquí O sea, el viento está aquí Ajá ¿Y ahora para dónde? Estoy completamente perdido Ok, hay que volver a pasar por esta cosa Link, link Ok, sí Y por la de Ok, vamos a esperar a que esto se acabe Ok, vamos a esperar a que esto se acabe Pero, ¿cómo? Ok Ok Es que no sé El gran problema es que no sé cómo subir aquí Ah, así Así de simple Oh, fuck ¿Qué pasó? Ok Ok, ¿qué pasó, Nami? ¡Mira hacia abajo desde aquí! ¡No es el cuarto donde vimos a Daronian! Oh, oh, estoy cerrando Ahí está Ajá Ajá, pero No entiendo ¿Qué hay que hacer? Oh Ok Pensé que la podían matar Adita bebé Adita bebé Hijo de puta Ven con paciencia Paciencia Prudencia Para colmo me estaba arrastrando el hija de puta Ok, ok, no hay forma de pasar Por favor, no me comas Si te comas algo como Te laver un estomago Te repetirás Ok, vamos a agarrar las cosas Ahí está Ahí está Ahora sí Vamos por la puerta Ah, ¿me estás? Ah Ok, ahí me confié ¡Listo! ¡Listo! Joder, pues, ¿por dónde? ¡Listo! 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 ¿Para qué aprender La vida No necesitas aprender La escuela siempre es el mejor La calle siempre es el mejor tutor Esto 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 Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí De hecho estoy tratando de hacerlo Es que tengo tres motores a la vez Es que tengo tres motores a veces a la vez ¡Joder! 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 Es rápida la cochinada esta Sí, ya sé, ya sé, ya sé Falta una vez porque jefe de Zelda ¡A la perga! ¡Uy, se está buggeando! Joder, es que... Ok, el pedo no es que le tiene la mecánica del juego Es que es bastante complicado Por la configuración de botones es muy complicada No puedo... ¡Ya muérete! Joder, contigo Es que tengo tres botones apretados a la vez Ese es el gran dilema Realmente, ese es el gran problema Que tengo que mantener apretado el botón para seleccionar al enemigo El botón del escudo Y el botón de seleccionar está en la... Oh, joder ¿Puedes? ¡Joder! ¿Cuántas? ¡Wow! ¿Cuántas más le quedan? O sea, creo que este ha durado más que un jefe normal ¡A la verga! ¿Cuántas más? ¡¿Cuántas más le quedan? ¡Sí! Es que no veo Ok Vamos ya Y encima explota Y encima explota Esa chile de la encima explota Ok Ok No sé que hace esto pero Ah ok Si 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 ya vi Hasta arriba Joder Ahí está Dobbling Me voy volviendo a posicionar Ahora si Ahora si Yaaaaay Yaaaaay Esa es perra Uh oh No Ya fui Si, eso veo Eso veo No creo, es más probable que me caiga Ya mejor ni lo intento Bueno, ya último porque me estoy Haciendo del baño, vamos a intentar hacer ese cofre Y ya con eso terminamos el video No, me está dando miedo Me está dando mucho miedo Me está dando mucho miedo Ahí está Gracias por el aliento Ah, ahí está Temía por nada al parecer Obtienes martillo megaton Pulsa C para aplastar la chatarra Está pesado que necesitas usar ambas manos Soy el mejor jugador del mundo Recordando todas las cosas que hice mal en ese mismo director Bueno Creo que es un buen momento para dejarlo Porque a todos modos tengo el viento de farol aquí Así que cualquier cosa Puedo regresar aquí mismo Así que Yo creo que Vamos a dejar esto aquí Solo tiré el pilar Ok Sí, 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 sí Pero Pues vamos de una vez No hay pedo Qué cool Está cool Está cool No, quiero usar respada Gracias Me imagino pasando por el fuego Y es como La verga me quemo La verga me quemo La verga me quemo No, no, no Ok No sé qué tengo que hacer ahí Te voy a parecer Te voy a intentar que quiera Que vaya por ahí Ok 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 Ajá Un poquito de desperdicio de balas Pero bueno Huevos Oh, bien Ok, ya entendí Tengo que llevar las cajas Porque las cajas Oh, no Ok, entonces sí Así es lo que pensaba Pero si las lanzas se rompen, ¿no? Oh, ok Con una bastaba Ok, martillo Huevos No tengo llaves Eso quiere decir que Putazo Que pilar Oh, cierto ¿No? ¿Cómo que no? No, no, mira No era mi intención caer Entonces es aquí, ¿no? Ok Ok No, 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 no ¡No! 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 ¿Cuándo fue la ultima vez que guardé? Error en la emulación. Fatal error. ¡No! ¡No! ¡Error en la emulación! No se ve aquí, pero hubo una gran emulación Este, ¿hasta dónde me dejó? Ok, ¿hasta dónde me dejó? ¿Hasta dónde me dejó? Si no, bueno, si no, todo lo que llegué No hay pedo, lo hago fuera de cámara No hay pedo Este, ya tengo idea de qué hacer Ves una hueva, porque fueron dos horas Pero Es lo que voy a checar Es lo que voy a checar Ok, 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 ¿hasta dónde se guardó? ¿Hasta dónde se guardó? Nooo Lo peor es que ni siquiera se hizo lo que... Ah, que puto fail Ay, que puto fail, nooo Ok, ok Vamos a dejar este stream por hoy Sí, definitivamente Voy a regresar hasta donde estaba fuera de cámara Voy a ver dónde fue el último lugar Creo que recuerdo cuándo fue el último lugar donde me quedé Entonces Voy a regresar a este punto y... No, pues el stream existió El avance es el que se perdió O sea, el stream se va a quedar aquí O sea, el stream se va a quedar y va a quedar como que esto fue lo que pasó Pero voy a tener que volver a hacer todo eso fuera de cámara Ok Ok, no hay pedo No hay pedo, no me ha gustado Cosas que pasan Pero bueno El stream Pues Con éxito creo que tuvimos bastante gente aquí viéndonos Espero que esto siga subiendo para que Por lo tanto tengamos un pequeño empadronaje por esta parte Pero bueno Muchas gracias por ver Gracias por acompañarme en mi desgracia Joder No, las escaleras No, no hay guardados No hay guardados No, no hice ningún safe stage No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo No pasa nada Este Pues Ni modos Son cosas que pasan Síganme en mis redes sociales Que son AlejandroDP en Facebook AxelPuick1996 en Twitter e Instagram AxelPuick1996 Este En YouTube AxelPuickVlogs Que es donde resumo estos directos Para que puedan ver de nuevo este puto Facebook Y Que me falta Ah bueno y AlejandroDP Que es mi canal de música Donde subo también canciones Voy a subir probablemente un cover mañana Mañana voy a subir Bayotori Que es el video de esta semana Mañana si no va a haber stream Hasta el viernes Que vamos a seguir con el Ah vamos a empezar el Hollow Knight Y Este pues Voy a tener que volver a hacer todo esto Ay puta vida Bueno Pues nos vemos